¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Aragón, hablando claro en este especial de elecciones. ¿Recuerdan ustedes que Zaragoza es la segunda ciudad de España más endeudada solo por detrás de Madrid? A finales del 2018 la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza ascendía a 855 millones de euros. Esto para que se haga una idea más del presupuesto de todo el año para el funcionamiento de la ciudad. Como les decía, solo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda mayor que la de Zaragoza. Lo hemos repetido muchas veces en esta casa. ¿Ser la segunda ciudad de España más endeudada es motivo para sacar pecho? Porque eso es lo que ha hecho hoy el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en Heraldo de Aragón, en una doble página. A la pregunta, ¿qué balance hace de los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Zaragoza nuestro alcalde? Insisto, nuestro alcalde, aunque ellos dicen que solamente gobiernan para sus 80.000 votantes, pues bueno, por ley, le guste o no, el alcalde es de todos los zaragozanos, no de esos 80.000. Al preguntarle por su balance de estos cuatro años, leo literalmente la respuesta del alcalde de Zaragoza. Creo que Beatriz, puedes ponerlo en la imagen para que lo vean nuestros telespectadores, esa imagen que habíamos preparado. Las palabras del alcalde son, hemos saneado las cuentas. Sanear las cuentas nos ha permitido inversiones en derechos sociales, en sostenibilidad y en movilidad. Ha cambiado no solo el tono y el ambiente de la ciudad, sino la proyección exterior. Y lo repito porque me parece importante, Zaragoza es la segunda ciudad de España más endeudada y el alcalde de Zaragoza saca pecho diciendo, hemos saneado las cuentas. Ustedes saquen sus propias conclusiones, aquí nuestros invitados de hoy sacarán las suyas y se las expondrán. ¿De qué más hablaremos? De Pedro Sánchez, que ayer pasó por aquí de nuevo para un nuevo meeting. Esta vez no fue un acto reducido, sino después del resultado de las últimas elecciones ya se atrevió a más y estuvo rodeado de más de 1700 personas. Vino fuerte y vino prometiendo, prometiendo cambios en la ley de financiación autonómica, prometiendo también que tendrá en cuenta la despoblación. Bueno, hasta aquí normal, ya era lo esperable, pero la sorpresa llegó cuando Javier Lambán, el presidente de Aragón, se refirió a Pedro Sánchez como un presidente situado en la centralidad política. Beatriz Issa, ¿escuchamos esas declaraciones de ayer del presidente? Si fue capaz de demostrar su patriotismo y su impulso de políticas de igualdad con 84 diputados en apenas 8 meses, ¿qué no será capaz de hacer con 123 diputados situado en la centralidad de la política española y, como mínimo, con 4 años por delante? Centralidad. No, ese es el espacio político que se disputan, Partido Popular ahora, Ciudadanos, El Par. Bien, pues ahora también el Partido Socialista está ahí. Sin más preámbulos, les presento ya a los invitados de hoy que nos darán su opinión sobre estos dos asuntos y alguno más que seguro cae sobre la mesa. Santiago Palazón, abogado de oficio, pensador y gran analista permanente. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia, y bienvenidos o bien hallados todos los oyentes y todos los telespectadores. Contaremos también en esta mesa con Javier Muñoz, analista político, bienvenido también. Y con Raúl Burillo, candidato a la Alcaldía de Zaragoza por el partido de Mosmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Al fin y al cabo, esto no es muy habitual, que los partidos pequeñitos que están tapados les inviten a un medio. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, esto aquí será en el resto de medios en el Radio Aragón. Efectivamente, veo que es así. Por eso te doy especialmente las gracias. Él se lo decía, lo he repetido hasta en tres ocasiones, esa frase de la Alcaldía de Zaragoza, hemos saneado las cuentas y somos la segunda ciudad más endeudada de España. ¿Paradójico o no? Santiago. Paradójico no, ni sorprendente tampoco. Normal, congruente y perfectamente adaptado a lo que es la realidad de este todavía alcalde que padecemos. Vamos a ver, este antiguo compañero abogado, ahora se supone que en excedencia y con aspiraciones a seguir cobrando del erario público, se le nota que es de letras, letras. Lo digo sin ánimo de crítica. Vamos a ver, el gasto de las entidades públicas se divide en dos cosas, inversiones y consumo, o sea, gasto corriente, lo que se llama gasto corriente. Como en cualquier familia, por un lado se compra un piso y un coche y por otro lado tiene que comer todos los días y pagar el recibo de la luz. Entonces él está confundiendo lo que es el gasto corriente, las subvenciones, a los amiguetes, etcétera, eso lo está llamando inversión. O sea, con lo cual ya quiere decir que en cuatro años que lleva en el ayuntamiento no se ha enterado ni del nodo, como decíamos antes. O sea, no es que no se ha enterado de la pícola, es que no se ha enterado de nada. O sea, sigue sin saber cómo funciona un ayuntamiento, sin embargo lo está gobernando. Así nos ha ido estos cuatro años. Con respecto a la deuda, muy brevemente. El problema no es solo que Zaragoza sea el segundo municipio de España más endeudado, después de Madrid, eso es en términos absolutos. El problema es que somos, salvado algún pequeño pueblo que tiene, vaya en la división entre deuda y número de habitantes, salen unos números astronómicos, somos el primer municipio de España en cuanto a endeudamiento por habitante, que es al final lo que nos interesa a los ciudadanos. Es decir, que el ayuntamiento debe mucho, pues bueno. Pero al final dividido entre X ciudadanos a cuánto nos toca por cabeza, incluyendo niños que están en este momento todavía tomando el pecho. Porque aquí valemos todos. Bueno, pues es que somos la primera ciudad de España en endeudamiento por habitante. O sea, esto no lo levanta el ayuntamiento de Zaragoza en 20 años y ese es el problema. Por eso no puede haber inversiones de importancia y por eso además las que sí que se podrían acometer, no se acometen porque en lugar de parchar en las calles nos dedicamos a subvencionar a las bicicletas y estas cosas, claro, pues así se ha ido a la ciudad y así está. Pues yo creo que a la gente hay que explicarle el origen de los problemas, ¿no? Está muy bien decir que los números son los que son y son los que son. Pero ¿por qué son? ¿Por qué tenemos este endeudamiento? Muy claramente, aquí hubo un gobierno anterior, un gobierno socialista, un gobierno que se presenta también a las elecciones, que parece que no va con él el asunto. Y el asunto viene precisamente de él. Hubo una expo, tuvo que financiarse en cerca de 200 millones de euros. Y un trámite, Raúl. Y un trámite. Yo te escucho a ti siempre y ya lo mismo. 200 millones de euros. Y cuando ya estábamos en una situación dramática en cuanto a financiación, nos llega el tranvía. Y el tranvía se hace con una serie de operaciones de ingeniería financiera para que no parezca que existe deuda. Para que no parezca. ¿Qué ha ocurrido años más tarde? Nos viene el ministerio y nos dice, oiga, esto que han hecho ustedes con el tranvía es deuda. Y por lo tanto les va a computar. Por supuesto que se ha hecho un esfuerzo. Un esfuerzo que no ha servido para nada. Porque hay que volverse a remontar a cuál es el sistema para financiar el tranvía. Pero fíjense que en la campaña electoral todo el mundo habla. ¿Por dónde va a ir la línea 2? Pues sí o no. Y no se habla de la financiación del tranvía. Lo mejor que puede hacer esta ciudad es pensar en términos económicos. No podemos sostener una línea 2 financiada exactamente igual que se ha financiado. Porque estaríamos en la ruina. Y por lo tanto de los temas importantes que tiene la ciudad, al final no se habla. Se quedan en tonterías. Ahora mismo tenemos una deuda. Como bien has dicho, Santiago, sin duda alguna, no se puede hacer nada. Es decir, se ha hecho un esfuerzo importante. Por supuesto. Pero es que no está solo el tema de la financiación. Es que estaban las sentencias que están saliendo todos estos años. ¿Por qué salen estas sentencias? Porque una manera que tenía de financiarse el ayuntamiento era no pagar. Época socialista. No pagar. Y entonces ahora llegan las sentencias y dicen, oiga, usted tiene que pagar 50 millones. Y claro, esto no estaba en ningún sitio computando como deuda. Más los intereses. Más los intereses. Y los intereses de los intereses. Claro. Ahí está. Facturas en los cajones. ¿De qué época vienen? Anterior. Por supuesto que se ha hecho un esfuerzo importante. Pero ha quedado nada. Ha quedado nada fundamentalmente por los 189 millones de regalos que nos han dejado el Partido Socialista de herencia de su mala gestión. Eco-Ciudad, de la que nadie habla. Hemos estado hablando estos cuatro años de Eco-Ciudad. Eco-Ciudad tiene que desaparecer. Es una fuente de gasto innecesario. Hay que gestionar bien. Y gestionar bien supone, entre otras cosas, bajar el recibo del agua por la depuración del agua. Cosa que demos más es lo primero que quiere hacer y que quiere plantear. Bajar el recibo del agua. Que lo noten los ciudadanos. Por una buena gestión. Por lo tanto, ahí está el tema. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Ponerse todas las fuerzas de acuerdo en un plan financiero que haga Zaragoza sostenible. Que permita la inversión y que permita el gasto social. Bueno, yo después de las dos intervenciones en las que evidentemente tengo que estar de acuerdo. Porque lo que se ha dicho aquí, estamos centrando el tema. Lo que ocurre es que con lo que se ha comentado ahora, daía para otros debates. Porque estamos hablando de la línea del tranvía. Que hay otras opciones baratas que se pueden hacer. Y están propuestas en algunos programas. Lo del tema de Eco-Ciudad también es cierto. Que va a debatir, porque está hablando con el ICA. Pero yo lo que diría, con todo esto que siento cierto, contextualizando. Aquí lo que ha ocurrido, que estoy reiterando lo que ya se ha dicho. Es que hemos tenido un gobierno en el ayuntamiento del Partido Socialista. En el que han estado parcheando y jugando ahí a trampear. De momento hay un cambio con el cambio electoral. Y resulta que la aritmética lo que les permite es que para tener la gobernabilidad en la DGA. Tienen que ceder el gobierno del ayuntamiento. ¿Qué ha ocurrido con ello? Que la persona que estaba detrás de toda esta ingeniería financiera que es el señor Jimeno. Va a la DGA siguiendo haciendo lo mismo. Pero ¿dónde está el futuro? El futuro que tenemos que pensar, que es lo que está debatiendo en algunos debates. Es que la DGA tiene una deuda con el ayuntamiento de Zaragoza. Toda la ley de capitalidad está sin desarrollar. El señor Jimeno que en su día cuando estaba en un sitio y el PP estaba en el otro. La estaba reclamando. Ahora se ha callado todo este tiempo. Y luego hay otra cosa. La diputación provincial que está ahí muy feliz y vive muy de rositas. El 90% de su presupuesto lo pagamos los zaragozanos. Y solamente recibimos un 3%. Con lo cual el futuro pasa por empezar a fijar qué obligaciones tiene la DGA con el ayuntamiento, con los zaragozanos. Y qué compensaciones nos tiene que dar también la diputación. Que no se trata de la misma proporción. Pero hombre, tampoco se trata de que nosotros tengamos que soportar todas las actividades culturales, lúdicas, toda la estructura de la diputación provincial. Habrá alguna actuación en unas zonas en las que tendrá que asumir y gestionarlo. Solo estamos recibiendo el 5%. Solo. Con lo cual el futuro pasa por empezar a fijar la cantidad que tienen que pagar por la ley de capitalidad. Ver cómo se gestiona el tema de ecociudad o el ICA famoso que está por medio. Y ver en qué parte la DPZ tiene que ser también solidaria con la actividad de la ciudad. Y luego lo demás daría para otros debates. Que da para mucho juego. Nos vamos a la centralidad que también en tu discurso ha salido. O los impuestos. O los impuestos, efectivamente. Mira, te voy a tomar la palabra. Vamos con esos impuestos. Mira, yo no sé si habéis tenido tiempo de ver estas doble páginas de Heraldo de Aragón. Pero es llamativo el hecho de que cuando les preguntan por subir o bajar impuestos o mantenerlos o reducirlos. Yo tengo aquí apuntado. Respecto a los impuestos de Zaragoza. Partido Popular, PSOE, PAR y VOX. VOX y CIDI de Danos no son partidarios de subir impuestos. Insisto, PSOE tampoco. Chunta y Podemos. Sí, Zaragoza en común no contesta. ¿Demos más? Demos más, el Demos más tiene que hablar mucho de impuestos. Pero es que lo curioso de las medidas políticas es... No me haga como el alcalde. No, no, no. Subir los impuestos es un concepto que se habla muy alegremente. ¿Subir los impuestos a quién? Es decir, pueden subir impuestos bajando a la clase media. Claro, hay que redistribuir los impuestos. Porque aquí todo el mundo tiene medidas estupendas. Cuando se habla de impuestos, no se habla de impuestos. Se habla de gastos. El señor Azcón va a subir 300 policías locales. Podemos lo que dice es que va a permitir la gratuidad del autobús hasta los 14 años. Pero nadie sabe si eso cuesta dinero o no. Subir la gratuidad del autobús supone dinero. ¿Cuánto dinero supone? Alguien nos lo ha explicado, nos lo ha dicho. Es decir, es sostenible la medida. ¿Cómo se va a financiar? Entonces diría, bueno, pues sube los impuestos. Pero es que las clases medias, las clases trabajadoras, no pueden pagar más impuestos que lo que están pagando en esta ciudad. El IBI no se puede tocar para las viviendas residenciales, para las clases trabajadoras y las clases medias. Pero sin embargo, Zaragoza tiene una peculiaridad. Mira, en los impuestos locales no se pueden hacer grandes historias de progresividad. Pero sí algunas. Por ejemplo, los grandes locales comerciales, no los pequeños, no esos pequeños de la pequeña y mediana empresa. No, los grandes. La ley permite que hasta el 10% de los más caros que tenga un municipio, hasta el 10% de los más caros, tengan un tipo especial, un tipo agravado. En Zaragoza, ¿cuánto se cree que de ese 10% estamos aprovechando? El 0,8%. ¿Por qué no subimos los impuestos a los IBI de los grandes locales comerciales que suelen ser de fondos de inversión y de grandes empresas multinacionales? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué están protegidos? Les pongo un ejemplo. Algo que durante estos años no se ha hecho. No estar comenzando por último. No es que estén protegidos. Yo no creo que la alcaldía o el equipo de gobierno esté, vamos a decirlo en términos coloquiales, conchabado o formando un contubernio con estas grandes propiedades. El problema es más grave. El problema es de ineficiencia. Es decir, tenemos un alcalde que no ejerce. O sea, reina pero no gobierna. Y eso tú lo sabes muy bien porque ha sido durante estos cuatro años su principal consejero. No ha sido su principal consejero. En materia económica el problema es que no te ha hecho caso, Raúl, y si te hubiera hecho caso la ciudad estaría en otras circunstancias, en otras condiciones, mucho más favorables. Porque tú sí que conoces la ciudad y sí que conoces las finanzas municipales. Y lo estás haciendo. Y lo estás demostrando hoy aquí y estás haciendo propuestas. El problema es... Estudia para ser candidato a alcalde. Estudia mucho. Me consta. Me consta. Ya has ejercido estos cuatro años buceando la información municipal y así la estás trasladando a esta mesa. Pero falta un ingrediente. Es decir, una cosa es la técnica. Es decir, Ortega, la técnica es la forma con que el hombre reacciona frente al medio. Muy bien. ¿Cómo reacciona? Situando al frente de la Consejería de Cultura y Festejos y en sus ratos libres de Economía y Hacienda a don Fernando Rivares. Y esto es política. Y este es el diseño. Es decir, este señor que no sabe absolutamente nada de Economía y Hacienda personal, pues resulta que es quien gobierna o quien dirige la Economía y Hacienda municipal. De la quinta ciudad de España. El desastre está garantizado desde el minuto uno. Y efectivamente lo estamos padeciendo ahora. Y quiero hacer referencia a algo que has dicho anteriormente. Estábamos con las declaraciones del señor Santesteve y me limitaba a criticarlas, digamos, o comentarlas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo con que aquí alguien, no solo el Partido Socialista, sino con nombres y apellidos, don Juan Alberto Bello, sus gracietas durante los años en que estuvo de alcalde, han generado una deuda que efectivamente es, ese es el origen, tienes toda la razón, que la pagarán nuestros nietos, no los suyos. O sea, y el problema es que ha dejado una ciudad donde cada vez que tenía una sentencia desfavorable, pues lo que hacía era ordenar a los servicios jurídicos municipales, recurran sí o no, o sea, sí o sí, si se tenga razón o no se tenga razón, recurran ustedes. Y claro, y ahora es cuando están llegando las últimas sentencias, ya las definitivas, las que ya no se pueden recurrir y que lo que dicen es, efectivamente, debe usted ayuntamiento 50 millones de euros, por la razón que sea, muy bien. Más los intereses que se han ido generando durante este tiempo al interés legal del dinero que está al 3,75%. Esto es bueno que lo sepan los oyentes, claro. Al final la deuda es tan mastodóntica que esta ciudad no puede digerirla. Yo insisto una vez más, y haciendo mío el argumento de lo que decía Saúl, entre el gobierno del señor Belloc y lo poco que haya podido hacer el señor Santisteve agravando por un lado y mejorando por otro, al final yo creo que el saldo estero, esta ciudad se encuentra con una losa que no va a ser capaz de levantarla en 20 años. O se pega un cambio de viento, por lo menos en las finanzas municipales absoluto, o de lo contrario, Zaragoza se va a convertir en un pueblo, en el sentido no peyorativo del término, sino en algo que, bueno, vamos a hacer como la España despoblada, pero con 600.000 habitantes. Creo que tú también conoces las finanzas del ayuntamiento. No sé si has sido asesor de alguien, pero sabes muy bien lo que ha dicho Belloc. Soy letrado del ayuntamiento por oposición e interventor de primera categoría. Tiene información privilegiada, ya lo veo. Bueno, pero yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que hacemos en el futuro. Nosotros somos la cuarta ciudad, quinta ciudad de España y también tenemos que empezar, bueno, cuarta, quinta, teníamos que ir ajustando. Bueno, nos llevamos unos poquitos miles de personas, aunque hay un entorno que no tenemos como Sevilla, pero andamos en verdad igual, quinta. Y algo tenemos de hecho a reivindicar. Aquí también ha habido unos gestores, como ha sido el Partido Socialista, tenemos en Madrid también, ahora presumiendo al señor Sánchez. Igual hay que reivindicar también algunas inversiones que nos aligeren, que nos dejen la ciudad que pueda ser habitable, viable y con proyectos. Yo la Expo lo siento, pero aunque nos pudiéramos en dudas, estoy orgullosísimo. Hacía años que no tenía un chute de autoestima con todo lo que ocurrió con la Expo. Y lo que estamos comentando es lo que nos han podido dejar, otra vez cómo se gestionó. Pero la gente también queremos, aunque no sé cómo se pagará, cómo no se pagará. Pero como he dicho antes yo, tenemos que involucrar a todos. La DGA no puede estar de espaldas a pagar la deuda que tiene con el Ayuntamiento. Totalmente. El problema no fue la Expo. Nosotros necesitamos como ciudad ser consecuente con el lugar que ocupamos en España. Claro. Grandes proyectos, proyección internacional, vida, alegría y que volvamos a ser lo que siempre hemos sido. Pero el problema es que si cuando estás hasta arriba de financiación te metes un tranvía mal financiado... Pero lo del tranvía ya es un debate que es para el tema electoral porque hay propuestas sin coste. Con 3 millones de euros se puede hacer una línea que está pendiente. No te hablo de la nueva que eso está muy claro. Se hará. No se hará, pero si tienes una más sencilla que nadie nos paramos a pensar. Tenemos 16 kilómetros de cercanía soterrado que solamente no consiguen la frecuencia deseada porque una actuación que hizo el Ayuntamiento de Bello, lo que fue estrangular la vía para que tuviera doble vía. Con 3 millones de euros desbloquea toda la línea transversal. 3 millones de euros. Eso se puede asumir. Está claro, por supuesto. Tendremos un metro. Tendremos un metro en la vía. Bueno, yo creo que de Zaragoza hemos hablado ya bastante y se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tal esas declaraciones? Comentamos esas declaraciones de Javier Lambán. Ahora el PSOE también se disputa el centro político. Vamos a ver. Es que estamos con los famosos argumentarios de los partidos políticos. Fundamentalmente de los grandes. Es decir, hay un equipo de pensadores que son lo que llamamos habitualmente la fontanería del partido o los que están en el cuarto de calderas que durante la noche van leyendo la prensa, van estudiando las encuestas o las aproximaciones, etc. Y entonces, claro, a las 7 de la mañana todos los candidatos o todos los dirigentes del respectivo partido tienen ya lo que se llama argumentario que son el manual de instrucciones de la lavadora para ese día. Y entonces hay que repetir determinada frase, hay que repetir determinado concepto. Por la mañana hay que vestir de una determinada manera. Por la tarde hay que vestir de otra. Es decir, está todo absolutamente milimetrado. Entonces, como ahora lo que se lleva es la palabra centro, bueno, pues entonces todo el mundo centro. Aparte del viraje que pegó Pablo Casado en 48 horas, que bueno, pasó de las musas al teatro, pero ahí se ha quedado la cosa. Ciudadanos que ya está ubicado en el centro. Y Lambán que le dicen, tienes que decir que estamos en el centro, y no sé qué, porque además cuando te mire Sánchez y cruzará la pierna, y en ese momento es cuando tienes que decir la palabra centro, y así se ve en el vídeo. Pero el pobre hombre, pues no capta muy bien, y estos días son muy agitados, se duerme mal, y entonces dice centralidad. Claro, con centralidad que se está refiriendo a que el señor Sánchez se ha presentado por Madrid, y que efectivamente está en Madrid, y que ha venido a provincias ayer para ungir con su manto pues al candidato, al candidato Lambán, que dice centralidad en lugar de querer decir centro político. Por lo cual entonces, esta palabra se equivoca cuando la dice, se equivoca por lo tanto en el concepto, y a los posibles votantes sencillamente los desconcierta. Eso de que el PSOE, que siempre ha sido un partido que ha presumido de ser de izquierda, de izquierda moderada, decir algo que sea, ahora de repente diga que es de centro, que es al votante socialista, lo deja perplejo. Raúl Burillo, si podemos ser breves, porque estamos ya fuera de... Pues nada, que tienes toda la razón en lo que has dicho. Puedes poner incluso también el ejemplo del señor Casado. Estaba en la derecha y ahora está centrado en el Zaragoza, centrado en no sé qué. El ejemplo es igual de bueno con Javier Casado. Pero es que lo que ocurre, lo han dicho perfecto con los partidos tradicionales. Les importa muy poco, solo su imagen, lo que piensen, dónde digan que están. Estamos hablando de ayuntamiento, estamos hablando de gestión, estamos hablando de gestionar bien lo importante de una ciudad. Y no es lo mismo hablar para una comunidad autónoma que para un ayuntamiento. Y un ayuntamiento tiene las cosas importantes que ve un ciudadano cuando se levanta. Su basura, su limpieza, su metro, su tranvía, perdón, su autobús. Y eso es lo importante. Y un ayuntamiento tiene que ser social. Social. Es decir, uno puede votar si quiere al centro, a la derecha, pero un ayuntamiento tiene que saber que tiene que votar a algo que sea verdaderamente social. Porque es la administración que protege al ciudadano. Por lo tanto, dejémosnos de centralidad. Esto en el centro, esto en la izquierda. Apostemos por la buena gestión y por una gestión social. 20 segundos. 20 segundos. Yo solo una queja. Hemos comentado antes, somos una de las cinco primeras ciudades de España. Y claro, llega la campaña nacional con las elecciones nacionales y aquí no aparece nadie. Nos llena la ciudad de carteles y no aparece nadie porque somos una ciudad relativamente pequeña, sobre todo su entorno. Ahora que llegan las municipales, vienes a contarnos lo que tenemos que hacer. Los que no han venido las nacionales, ahora vienen aquí a aplaudir y de palmeros, de a pasear por la ciudad con toda su gente de aquí. ¿Qué pasa? ¿Aquellos no tienen argumentos? Me he quedado un poquitín, te cabreo un poquitín, ¿no? Que los tengas toda tu ciudad, como comentamos en una tertulia, con los carteles de todos los candidatos, que ninguno aparece por aquí. Y ahora todo el día aquí a dar consejos, hombre, que sigan por Madrid, que aquí no hace falta que vengan por aquí. Muy bien, Javier Muñoz, con estas palabras nos despedimos. Gracias, gracias también a Raúl Burillo y a Santiago Palazón. Y a ustedes, gracias por seguirnos mañana. Volvemos a la misma hora en este especial de Aragón Hablando Calo para analizar lo último en las elecciones locales, autonómicas y europeas. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!